Yeyey, aquí Tecno y estamos aquí hoy en un nuevo vídeo un tanto especial porque estamos hoy en un mapita que se llama Back to School, creado por KillerCreeper55. Os dejaré el mapa ahí todo a la descripción abajo, así que empecemos. Aquí hay un librito, ponemos las normas, historia, un niño es asesinado en una escuela, eres Daniel, un profesor que investiga el asesinato por su cuenta. Aquí están las normas todo, que ya lo tengo puesto, si queréis, a ver, aquí y aquí. Una vez leído todo esto, vamos con ello. A ver, qué bonito está esto. Ah, me intentaré callar para las cinemáticas para no molestar y así que tengáis un mejor ambiente asado. Vamos a ello. Comenzar investigación. Cargando. ¿Qué tenemos? Vamos. La víctima es un niño. El cadáver está en los baños. Está bien, vamos, vamos. ¡Quieto! 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 ¿Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! durante todo el mes. A día de hoy la investigación se encuentra en punto muerto, ya que recientemente ha sido puesto en libertad el profesor detenido la primera semana. I like it. Y este libro, cuaderno. Apuntes. En este cuaderno anotaré los datos de mi investigación sobre la muerte de mi alumno. 09 del 15 de 2015. Voy a ver estas llaves. Llave 1, llave de la puerta principal y llave 2. Llave de la puerta y el patio de atrás. Vamos a ver. Nota. Tengo que buscar una manera de entrar en la escuela. Probaré a mover ese contenido. Debe decir, este. A ver. Nota, wey. Vamos. Pinch pindejo. A ver. Así estoy en el momento, ¿no? Sí. Vamos a ver un pequeño paul. Pulcito. Me encantan todos los detalles, tío. Aquí las cloacas. El sonido de grillos del fondo. I like. All. Qué bonito, tío. Al fin pude jugar un mapa de killer, tío. A ver. Back to school. Ernesto Sorolla. Qué es. Genacio. La puerta principal está cerrada. Intentaré entrar por el gimnasio. Pues vamos por aquí. El gimnasio... A ver, estas vallas. Solo personal autorizado. Solo personal autorizado. A ver. No es de puntos. What the fuck? Romperé el cristal con alguna piedra o ladrillo. A ver. Esto está cerrado. Cerrado. Una piedra o un ladrillo. Vamos a buscar. Voy. Ahora para buscar una piedra o un ladrillo. Aquí. Aquí. Puedo... ¿Ladrillo? Ahora sí, tonto. Sí. ¿Se puede coger la nota? No. Me encanta porque... Algunos están abiertos también. Y todos distintos. A ver. Abrete, güey. A ver la puerta esta. A ver la puerta esta. Back to school. Oh my god. Nueva nota. Iré a mi despacho a por la llave del aula número 5. De primaria. Puedo abrir esto. No puedo abrir nada. Y esto. Y hasta aquí. A ver el gimnasio. Uy. Aquí no puedo sentar. No, ya sería demasiado. Oh my god. Y esto. Pero si esto no es una pelota de fútbol. Uy. ¿Por qué me aburro tanto? Ay. Es que está súper bonito, tío. Aquí la red y todo. A ver. Me encanta, tío. Eh, güey. Vamos. A pasar por aquí. A ver. El mapa en teoría duró unos 30-40 minutos. Como he visto. Y seguramente partiré este vídeo en dos partes. A ver. Está abierto. Oh my god. Me encanta la puerta cuando se abre, sí. Pequeños detalles, tío. Increíble. Vamos a ver. Creo que es un armor stand, si no... Si no me equivoco. A ver. Tengo que abrir. Una... Una escoba aquí. Supongo que será por aquí. Pero bien. Estoy seguro que algún sitio era un easter egg o algo. No sé por qué, pero me gusta mucho ver todo. Vamos. Por aquí. Por aquí. Pues subimos. Oh my god. Cuando me da un susto me cago. Derecho o izquierda. Esto debe estar cerrado. Derecho. Tengo miedo. No me asustes, tío. No me asustes, tío. Killer, coño. Podernos, vibros. Otra llave. Tío. Puto, ¿quién ha sido? No se hace eso. Notas. Hay alguien en la escuela. Y sabe que yo también estoy aquí. Oh my god. Toma de croco, hijo. No lo veo más. Despacho. Ah, sí. Uh. Vamos. Despachos. Hay la basura aquí. Qué bonita. Esto es mal. Esto ya no puedo verlo. Despachos. Esto sí. Tengo miedo. Voy por aquí. Esto está abierto. No veo nada. Voy a darle clic. ¿Eh? Ah, vale. Aquí el director. No vendré en un par de semanas. Por motivo de lo sucedido en la escuela. He dejado las llaves de las aulas de primaria en la casa del vigilante. Alfonso, director. Esto puedo abrir. Oh my god. Es que me encanta, tío. Este efecto de las puertas. Ah, me doy. Hey, wey. Ahora. Carta de Daniel. Hola, Daniel. Recientemente he escuchado que has sido puesto en libertad. Siento mucho que te hayan detenido por estar en la escena del crimen. Aunque yo sé que solo querías ayudar a Martín. Sin duda, ha sido una semana difícil. Hoy los profesores nos hemos reunido para decidir que haremos contigo. Por ahora estarás de baja. También hemos cambiado todas las cerraduras. Lo siento mucho. Atentamente, Alfonso. Director. Maldito seas, director. Yo no quiero estar de baja. Quiero trabajar. A ver. ¿Algún clic por aquí? No. Creo que no me dejo nada. Así que volvamos. Estoy demasiado tenso. No me apuntes. Pide eso que escucho. Iré a la casa del vigilante. Vale. ¿Puedo salir por aquí? No creo. No. Pues vamos. Oh my god. Lo peor es que lo estoy grabando ahora por la noche, tío. Que está todo oscuro. Vamos por aquí. No puedo pasar. Cuando hay algún screamer o algo así de susto, me muero. No puedo, no. No, no. Coño, la madre de la luz. Casa del vigilante. Aquí. Carlos, soy Alfonso, director. He dejado la llave de las aulas de primaria en tu mesa. No vendré en un par de semanas. Así que no dejes entrar a nadie. Solamente a la policía. Un saludo. Pues demasiado tarde, pero ya he entrado. La llave no la puedo coger. Me gusta esto. What the fuck? Ya veo en la aula primaria número 5. Qué susto, tío. Nota. Ahora puedo investigar en la aula número 5. Donde yo era tutor. A ver. Ahora número 5, güey. Qué es eso? No. Cierro. Ale, qué bonito, tío. A ver, la cadena. ¿Dónde están las aulas? Vuelvo. Me cago en la luz. Tirozco. Derecho. La madre. Maldito ruido. Ábrete tú. No, no puedo ir por aquí. Hablas de primaria, ¿no? Las aulas de primaria son aquí. No puedo. ¿Por dónde voy? Ábrete. 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 Me encantan mucho los detalles. Aquí los fusibles. Oh my god. Y ahora tiene que estar a oscuro. Hablas de primaria. Ahora sí, ¿no? Empuja. No, no se mueve más. No, no. Se me ha cerrado esto y no lo he visto. Almacén. Nuevos. A punto. Espero que os haya gustado muchísimo esta primera parte del mapa. Y si la apoyáis muchísimos, tendremos dentro de muy poco la segunda parte entrando al almacén. Así que, darle like, suscribiros y hasta la próxima. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.